El premio al mejor servicio de traumatología Entregan el premio Patricia La Cruz La Cruz de la Consejería de Sanidad y Salud Pública de la Comunidad Valenciana y Jesús Castillo de Wicker U y el ganador es la Fundación Jiménez Díaz Ute y recogen el premio Ana Leal Orozco, su directora médica y Emilio Calvo, jefe de servicio Bueno, supone un reconocimiento efectivamente un reconocimiento de la labor de los profesionales que el objetivo es, siempre procuramos lo mejor para nuestros pacientes quienes hay que dedicar el premio obviamente son nuestros pacientes pero me gustaría reconocer el esfuerzo que hace todo el servicio porque es muy importante para llegar a esto, claro